Fantástico Fantástico Eso es Pierna izquierda Las dos piernas viejo Vamos Salto con las dos piernas Vete Vete Otra vez Vamos rápido Vamos Vamos Ahí Dale Vamos Este lado Aquí Este lado Vamos al otro lado rápido Salto mirando aquí Mira hacia acá donde yo estoy Mírame Salto lateral Ahí derecha Viene acá Salto lateral mirando hacia allá Eso es Vamos Salto lateral Eso es Buenísima Salto lateral Eso es No es nada Vamos Salto Salto lateral Acá Listo Seguimos 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 Seguimos